Muy buenas gente, ¿cómo estamos? ¿El juego se quedó pausado? Estaba funcionando bien hace un momentito, pero como cambié de pantalla, pues se pausó. Entonces, bienvenidos a Sanitation. ¿Qué es eso? No lo sé, la verdad. Supuestamente, por lo que leí por ahí, por la página del juego, somos un trabajador, uno que repara las tuberías. Entonces hay que intentar sobrevivir por ahí a los terrores que acecha en este tétrico lugar. Y ya, simplemente, no ha dicho nada más, entonces vamos a ver qué tal se nos da, chicos. ¿Gato? Bueno, entonces acomodo esto y vamos a darle, ¿no? Play, va. Gracias por, o sea, aceptar nuestra solicitud de trabajo. Para que entiendas tú, no sé qué, no... Ah, ok, no, no alcanzé a leer todo, no entendí. Ok, no, no calificamos. Me darán una lista de cosas que hacer cada día o algo así, día uno. Ok. Supuestamente no aplico para el trabajo, pero pues ellos movieron ahí sus influencias, ¿no? Reparando tubería en la vieja... No sé qué, ubicada en no sé qué. A la bestia, ¿no vieron? Ten cuidado con las peligrosas criaturas que viven ahí. Ok, y empieza, ¿no? Ok, tiene un rollo VHS porque se ve un poco extraño, ¿no? Igual siento como que se la veía de repente, no sé por qué. Repara las tuberías rotas. ¡Uy, ya no puedo regresar! Sí, de repente se laguea, ¿eh? Puedo correr, menos mal. Quiero saber... ¿No puedo abrir aquí? Ok, puedo hacer zoom, menos mal. De acuerdo. Este es un alfa, chicos, por cierto. Este... Es un prototipo de lo que va a ser el juego final. Así que simplemente es una pequeñita muestra. O sea, ni siquiera es el juego final. Y no sabemos si esto va a ser añadido al juego. Pero es una ide... Pero es una idea de lo que se viene, ¿no? ¿Dónde salió? ¿Qué? Ahí no puedo hacer nada. Aunque parece que tampoco, o tal vez sí. Ok. Puedo pasar por aquí. Ahí está. La reparo. Va. Uno de tres. Voy a ir hacia donde se fue el bicho. No lo abras. Uf, hasta la puerta abierta dejó el coso ese. Uy, no. Uy, uy. Ok. Ok, tengo que ir allá. Fuerza. Demonios. ¿Hola? La atmósfera me está matando un poquito. ¿Qué te apuestas a que viene? Y la última va a tocar hacerla buscándola corriendo, porque esa cosa va a estar por aquí. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Una bestia no! Estaba gigante. No podía entrar aquí, creo. Tengo que dejar el lugar ahora. ¡Uf! ¿Qué era eso? Y sigue ahí, ¿eh? Maldita sea. Pensé que eso le iba a ser de puzles y un que otro susto. No, que de verdad me iba a seguir algo. Lo peor es que ahora no recuerdo por dónde era. Uf, si hubiera... Si hubiera dado por aquí, ya estaba muerto. Uf, no sé, me da tranquilidad esta luz bien iluminada. Uf, no sé, me quedo encerrado ahí. Maldita sea. Uf, no sé. Bien, bien, bien. Estamos saliendo, estamos saliendo. No sé si tengo estamina, pero no voy a correr mucho. Por si acaso. Creo que era por aquí. Estoy yendo por aquí porque me estaba llevando escaleras para arriba. ¡Uf! ¿Y ya? ¿Solo era el día uno? Pues esto, chicos, espero les haya gustado. Este es un prototipo muy cortito, pero bastante... O sea, me causó un susto, la verdad. No sé qué decir, o sea... Ala, ahí está el juego. A mí me gustó, a mí me gustó. Estuvo entretenido. Sanitación, a ver si luego lo sacan completo. Voy a seguir la página para que me dicen cuándo ya está listo. Y eso, ¿no? Entonces... Nos vemos. Bye. Video cortito, ¿eh? Salió un video cortito. Espérate, no puedo... Es que no sale mi mouse. ¿Algún botón para que salga el mouse? ¿Algún botón para que salga el mouse?